De esta manera ya esperan la llegada del hijo de Raven y Bear, Rain, y el día especial de su mascota. Al parecer, la llegada del hijo de Raven y Bear ya es muy esperada para la familia. La abuela por parte de Raven, es decir, la mamá de ella, ya espera su llegada y lo espera de esta manera. Al parecer ya le ha comprado varias ropas, como se puede apreciar en esta imagen. Como sabemos, el hijo de Raven y Bear estarán haciendo este año, y por lo visto las familias ya esperan su llegada. La expareja de Bear, actualmente no se sabe mucho de ella, pero podemos creer que ella se encuentra bien, y quien también ya espera la llegada de su hijo. Ya veremos si es que en algún momento lo enseñan para los fans, o si tal vez sucede como el hijo de Gabriel. Ya veremos que sucede, pero esperemos que todo le salga bien. Pasando otra información, también se ha podido ver a Rain, quien se encuentra feliz y festejando el cumpleaños de su tan querida mascota, tal como lo podemos ver en estas imágenes. Ya que Rain, quiere mucho a su mascota, la nueva temporada que yo sepa se sigue estrenando en Estados Unidos, pero ya no ha de tardar en terminar en dicho país. Por lo que quiero pensar, que no tardando mucho, la estarán anunciando en varios países, ya que varios fans, de la serie, esperan el día para poder ver esta nueva temporada. Pues ahí podemos ver a Rain, quien se puede ver feliz. Y también pudimos ver que ya esperan, el nacimiento del hijo de Raven y Bear. Que opinas de lo que ha estado pasando, te gusto poder ver a Rain con su mascota, ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba. Y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. Gracias.